Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola Karen, bienvenida. ¿Qué tal Fátima, Paola, con Víctor? Hola, buenas noches. Buenas noches Edwin. Alma, bienvenida. ¿Qué tal siguió Karen? ¿Ya se siente mejor? Sí, ya mejor. Gracias. Vaya, qué bueno. Me alegro, ¿verdad? Es importante que estemos sanitos también, ¿verdad? Buenas noches. Ahí el que entró con el número de teléfono, por favor, recordemos entrar con el nombre, ¿verdad? Veamos ahí. Por favor, ingresemos con nuestro nombre completo, por favor. Ah, Verónica López de Melara. Ok, ahorita se lo cambio yo, porque si no después, para pasar la asistencia, créanme que es un dolor de cabeza. Ok. Muy bien, Verónica, ya la coloqué. Igual recuerden siempre habilitar la cámara, ¿verdad? Es importante que la tengamos habilitada de nada, Verónica. Y para eso estamos. Ok. Muy bien. Pues, iniciamos ahora, ¿verdad? Con la semana número cuatro, ¿verdad? Hoy estamos ya a punto de finalizar lo que es la semana, el curso, perdón. Estamos en camino para el cierre. Lo estaríamos finalizando lo que es el día veintiocho de este mes, ¿verdad? No se me han olvidado sus regalos, así que ya se los voy a mandar en digital, ¿ok? Espero les queden. Sí, les voy a regalar algo al final del curso, no se preocupen. Les voy a regalar un manualito de Excel básico y un librito de ejercicio para que, ¿verdad? Se afilen ahí los dientes en Excel y lo puedan, y puedan hacer uso de todo, de por lo menos la parte básica, ¿verdad? De ese, de este gran, gran programa que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar la sesión. Hola, hola. Por ahí escuché a alguien. Hola. No se escucha, ¿verdad? Si no, escríbenmelo ahí en el, por, por, por texto, ¿verdad? Porque no se logra escuchar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Igual, mantengamos apagado el micrófono y cuando vayamos a participar, pues, lo abrimos, ¿verdad? Así que, iniciamos. Les estoy compartiendo pantalla. Me confirman, por favor. Sí, sí se ve. Sí se ve, profesor. Sí, excelente, excelente. Muy bien. Permíteme un momento. Ok, quiero ver quién me dijo. Verónica, no hay ningún problema, ¿verdad? Solamente que deje la justificación de por qué no enciende su cámara, ¿verdad? Porque si no, viene auditoría y nos puede decir, mire, porque tienen estudiantes si no tienen encendida su cámara, entonces les pido el favor que si van en el vehículo y no van manejando, no vayan a ir manejando y viendo aquí la clase por lo menos escuchando sí, entonces inician la llamada e ingresan y están al escucha después quedan ustedes poder realizar la práctica entrando al video nuevamente y utilizando los recursos bueno, vamos a comenzar entonces, igual vamos con la estructura del curso tema, objetivo, introducción hoy vamos a ver la importancia de crear tablas las partes de una tabla y a ver si se las saben todas, vamos a ver si es cierto ejemplo de tablas los pasos para crearla una demostración consultas y cierre ¿verdad? todo bien ordenadito es se aprende mejor muy bien iniciamos la semana number four y iniciamos con tablas básicas esa es la sesión número dieciséis ok, don Virgilio voy a dar voy a revisar algo rapidito al antes de finalizar ¿verdad? para que podamos revisar ahí quienes están todavía que no han llegado al ochenta mínimo ¿ok? quiero ver si logramos terminar vamos a terminar un poco rápido así que puedo revisar ahí el avance porque si también me interesa checar eso y le puedo ir diciendo ahí con un poquitito más de cuidado qué es lo que le hace falta ¿verdad? entonces este tema es bien sencillo pero vamos a ver unos aspectos en donde hay que tener mucho cuidado con la selección de algunos comandos iniciamos entonces el objetivo es crear tablas con datos en rango de celdas perdón creando los bordes y creando tablas mediante el comando tabla de la ficha insertar utilizando los pasos que yo les voy a proporcionar entonces vamos a crear tablas vamos les vamos a decir tablas pero no son tablas son rangos de valores con bordes y está el otro elemento que yo le he llamado tabla inteligente que no es ni tabla así como lo acabo de mencionar con bordes ni tabla dinámica o sea es algo totalmente distinto créanme que estoy me está costando un poquito incorporar este nuevo concepto espero por ahí ya lo mandé por ahí en algunas líneas a ver si si lo consideran ¿verdad? entonces porque la verdad que sí no es lo mismo una una serie de celdas con bordes aunque en una impresión se va a ver como una tabla y tampoco es una tabla dinámica porque no tiene los atributos de tabla dinámica entonces le hemos le he encapsulado el nombre de tabla inteligente ¿ok? y si alguien le pregunta por ahí pues que me escriba para explicarle ¿verdad? entonces veamos tablas básicas ¿ok? vamos a tratar antes de entrar a la introducción es explicar esto cuando usted tiene un rango de valores y usted le aplica bordes todo el mundo dice que estamos creando una tabla para Excel eso no es una tabla ¿sí? sino que es un rango de valores que tiene bordes ¿así? es como que si venga yo y tenga todos los datos y les empiece a dibujar la el marco del exterior y luego dibuje un una cámara algo así como lo que voy a hacer ahorita miren hagan de cuenta y caso que es lo mismo digamos que yo dibujo permítanme línea yo dibujo esto miren una línea luego otra línea luego otra línea y luego otra línea ahí ya le puse los bordes externos ahora dibujo primera columna y divido este pedazo para hacer la segunda columna se entiende o sea le estoy marcando y generando bordes nada más pero excel esto no lo entiende como que si fuera una una tabla me explico si sino que sigue siendo un rango de valores pero con bordes si estamos entonces eso por un lado ahora el otro extremo es la tabla dinámica eso ustedes lo van a ver en Excel avanzado no intermedio creo si si en intermedio lo van a ver tablas dinámicas si que es un elemento que fue novedoso hace 15 10 años para acá verdad en donde ahora las tablas ya tienen atributos mejorados verdad entonces entre medio de esos dos yo encapsulé el que ahora vamos a conocer que es tabla lo que Excel entiende por tabla estamos entonces una vez que hemos comprendido esos tres esas tres diferentes cosas hoy si podemos empezar con la teoría empecemos introducción bueno en Excel dice por acá que una tabla es una forma de organizar y analizar datos en filas y columnas una tabla en Excel es un conjunto de datos relacionados que se almacenan en un rango de celdas y se pueden dar formato como una tabla verdad ¿quién se salió de ahí? permítanme alguien ¿quién se salió y estoy viendo por acá que veamos Verónica sí que raro yo no he sacado a nadie ni siquiera tengo la mano en el mouse como para decir voy a sacar a alguien no creo que quiera ver sí puedo pero está hasta en las últimas opciones no me queda ni tiempo para para hacerlo esperemos que vuelva a intentar entrar nuevamente Verónica bueno entonces le decía al crear una tabla en Excel se pueden oiga bien oiga bien lo que dice ahorita en lo que sigue al crear dice una tabla no dice al ponerle bordes a los rangos escuche al crear una tabla en Excel dice no se pueden se agregan filtros y orden sí o sea que podemos ordenarlo y los datos que nosotros tenemos ahí de dos tipos de una manera fácil e intuitiva intuitiva por parte de quién por parte del programa y fácil porque nosotros no tenemos que hacer tantas cosas para ordenar además se pueden utilizar herramientas de análisis de fórmula oiga bien eso no lo hacemos con cuando marcamos y ponemos bordes no podemos hacer un análisis como fórmulas o agregar gráficos bueno eso ya después lo podríamos hacer verdad o utilizar herramientas de resumen que ya las vamos a conocer entonces es de aclarar en las en las tres dimensiones de lo que Excel o en este caso nosotros vamos a comprender que es una tabla ok las tablas entre comillas que solamente llevan bordes las tablas que Excel si considera como tablas y las tablas dinámicas que ese es un punto y aparte ok que eso lo van a ver en el siguiente curso de Excel entonces las tablas en Excel nos van a permitir manipular de forma rápida y eficiente todos los datos entonces podemos insertar o eliminar filas y columnas mover y copiar datos y aplicar formato de manera consistente a los datos de la tabla entonces ahí tenemos un ejemplo miren porque sé que es un porque sé que esa ese rango de celdas que están ahí Excel si la la considera una tabla ¿por qué? porque tiene filtros correcto porque tiene esos botoncitos que ya vimos anteriormente que son filtros entonces una tabla o un rango de valores que Excel considera tabla contiene ese tipo de elementos otra cosa si ustedes se fijan la fila 8 tiene subtotales ¿sí? entonces también aunque esto lo pudiésemos hacer de forma manual ¿verdad? voy a hacer este ejercicio esta demostración dos veces ¿ok? una por la lo que le acabo de mencionar que es lo que la gente conoce tradicionalmente como tabla que es poniéndole bordes y el otro es aplicando o el método para crear tablas en Excel ¿ok? que es algo totalmente diferente a lo que muchos ya habíamos utilizado entonces voy a abrir mi libro de Excel permítanme un momento por favor ¿sí? y si gustan vayamos abriéndolo nosotros también por ahí veamos sesión 16 ¿verdad? sesión 16 no sé si si queda claro esto que les acabo de mencionar ¿verdad? con respecto a a la creación de la tabla no sé si quedamos hemos quedado bien con eso ¿sí? o ¿creen ustedes que hay alguna duda que les puede pasar por ahí por la mente? ajá ¿será que entró nuevamente Verónica? no ¿verdad? bueno entonces permítanme voy a compartir hoy sí la pantalla ok galletas de chocolate ok bien entonces tenemos acá los valores bueno son algo caros la verdad les diré pero podría ser un bueno la verdad que sí están bastante caros para ser euros si ustedes se fijan están están algo como cariñoso ¿verdad? luego tenemos el T2 vamos a pasar a dólares ¿verdad? para que no tengamos ningún problema 756 45 47 y 349 36 muy bien ahorita no voy a hacer nada más que agregar los valores sí y le vamos a cambiar acá formato contabilidad esto no es nada del otro mundo de lo que acabo de hacer sí estamos sí no sé si habrá podido entrar nuevamente Verónica hoy sí verdad muy bien vaya qué bueno Verónica excelente muy bien entonces eso es lo que yo tengo ahí sí los total el total general y los subtotales que están acá ya vamos a ver cómo 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 es que se hacen ok entonces seguimos entonces como les digo yo sé que este elemento que estoy viendo en pantalla es una tabla reconocida por excel entonces seguimos muy bien parte de la importancia de usar la herramienta de tablas es que recordemos que como nosotros estamos estamos elaborando verdad debemos de gestionar datos analizarlos verdad y realmente necesitamos tener datos ordenados sí recordemos de que también una de las cosas que las tablas nos ayuda es a hacer casi prácticamente cinco aspectos importantes que vamos a ver a continuación la primera es la organización como tal obviamente nos va a permitir organizar grandes cantidades de información sí y obviamente que en una tabla es mucho más fácil y de forma visible poder entender y leer algunas cosas verdad fíjense que si yo pudiera organizar este texto que yo tengo acá en un diagrama verdad fácilmente sería mucho más fácil entenderlo hay que estar leyendo todos los ítems entonces algo así es lo a lo que se refiere con este tipo de de cualidad o sea la importancia verdad entonces hacemos la parte de la organización además en este punto las tablas permiten visualizar la información clara y coherente sí entonces y lo que buscamos recordemos es el análisis sí ayer hicimos una prueba con algunas preguntas que le di verdad pero sí que estábamos un poquito no estábamos participando por completo esperemos que hoy sí la otra cualidad o punto importante es el filtrado cuando nosotros aplicamos bordes a una tabla esto no lo vamos a poder hacer y qué son los filtros bueno ya ustedes ya lo saben verdad nos sirve para para filtrar información verdad de acuerdo a una condición y podemos nosotros ya sea ver y ocultar información que se necesite verdad podemos mostrarla o ocultarla y obviamente podemos aplicar más de dos filtros simultáneamente entonces eso nos ayuda a ver diferentes formas nuestra información la otra además de organizar y filtrar también podemos ordenar es decir que nos permite a través de su función de ordenamiento crear criterios en los cuales nosotros podamos mostrar cierta información en el orden solicitado esto hace que sea más fácil identificar patrones y tendencias si el otro elemento es los cálculos y el análisis si en las tablas obviamente excel nos permite crear fórmulas cálculos perdón y realizar análisis casi de forma automática o sea que no lo podríamos hacer en un rango de valores que solamente tienen borde y por último obviamente la visualización de datos que es algo muy pero muy importante ya que acordemos acordémonos de que las tablas en excel necesitan de datos establecidos en tablas para generar gráficos y también sus propias visualizaciones si al final esto hace que sea mucho más fácil comprender los datos y también presentarlos que eso es lo que muchos de nosotros a veces para eso utilizamos excel para presentar la información verdad seguimos ahora bien cuáles son las partes de una tabla si medio mencioné algunas hace un momento y el día de ayer veamos las tablas propiamente que excel entiende que son tablas tienen seis partes si la primera el encabezado en la en la fila superior de la tabla es donde se contiene donde están contenidos los nombres de las columnas los encabezados de columnas suelen estar obviamente en negrita y pueden tener un fondo de color para resaltarlos casi siempre esa es como la estructura o patrón que siguen las tablas en excel el cuerpo de la tabla es el área principal de la tabla y contiene los datos organizados en filas o y o columnas si filas de los totales es una fila al final fíjese bien de la tabla que muestra los totales de las columnas numéricas la fila de totales se puede agregar o eliminar cuando sea necesario ese paso lo vamos a ver en la demostración fila de filtros es una fila que permite filtrar los datos de la tabla en función de los criterios seleccionados esta fila puede ser activada o desactivada a través de la opción filtro en la pestaña inicio del menú si o sea que lo podemos esos botoncitos que están ahí se los podemos quitar dependiendo luego fila de estilo es una fila que se utiliza para dar estilo a tablas la fila de estilo suele tener un fondo de color y puede tener diferentes opciones de estilo como borde sombreado entre otros es esto que están viendo acá miren si la fila dos por ejemplo tiene un color de fondo gris mientras que la siguiente no si luego la siguiente si entonces tiene fondo un fondo intercalado eso me ayuda a mí a poderme ubicar en una lectura por ejemplo si a poderme ubicar que sigue después de tal cosa entonces yo me puedo ir ubicando verdad basado en estas líneas y por último el rango de la tabla es el rango de celdas que contienen los datos de una tabla incluyendo los encabezados o sea que aquí todo esto permítame pensé que tenía activado todo esto entonces Excel lo considera como una un rango de la tabla si incluyendo como decía las columnas los encabezados perdón entonces es importante asegurarse de que todas las celdas de la tabla estén incluidas en el rango o sea imagínense que yo tengo aquí una columna otra columna está vacía y hasta aquí empieza mi otra mi otro pedazo de tabla eso no lo puedo hacer tiene que ser continuo mira o sea de aquí para acá tiene que ser celdas continuas no pueden haber celdas de por medio ok porque si no no se va a crear lo que es la tabla preguntas preguntas hasta acá no hay preguntas todo bien por el momento ok excelente seguimos entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de tabla si tenemos por ejemplo este de acá si que no tiene los botones de filtro pero la apariencia que esta tiene ya no ya no es un rango de valores es una tabla ok también la otra que está acá vean es lo que les mencionaba esta fila 8 que tenemos acá podemos agregarle un total ya sea promedio recuento o contar el valor máximo el valor mínimo o la suma e inclusive podemos encontrar desviación típica y estándar y otras funciones pero casi siempre para estas para esta fila casi siempre se ocupa suma al menos que se necesite otra otro de estos pero de lo contrario casi siempre son para totales ok y tenemos el último que está por acá que tiene algunos digamos así ventas hacia los diferentes continentes verdad hacia Europa Medio Oriente Norte Sureste y aquí por acá creo que tienen una gráfica pero no se alcanza ya a ver si entonces estas que tenemos acá estas si les podemos llamar tablas pero ya les voy a enseñar la característica que a mí me dice si en verdad son o no son una tabla ok estamos casi prácticamente es que cuando creamos o insertamos una tabla Excel nos da un nuevo menú entonces si ese menú aparece entonces ahí entendemos nosotros que estamos ante una tabla o ante un rango de celdas que Excel ahora entiende que es una tabla si si no aparece ese menú muy difícilmente podría decir yo que algo es una tabla ok así es que tenemos ya acá estos ejemplos verdad ahora cuáles son los pasos muy pero muy sencillos fíjense bien los pasos son ahí ustedes lo pueden leer verdad pero el paso es uno estar en el rango de celdas a las que le vamos a aplicar el formato tabla luego nos vamos al menú insertar en el o la ficha insertar perdón luego en la ficha vamos a seleccionar tabla y automáticamente nuestro rango de valores se va a convertir de un rango de celdas juntas a un objeto tabla que Excel va a entender que es una tabla ok esto que está aquí explica realmente lo que nosotros lo que les acabo de mencionar vean se selecciona el rango de celdas haga clic en la pestaña insertar seleccione tabla en el grupo tablas y aparecerá un cuadro de diálogo este cuadro de diálogo nos va a preguntar si el rango de valores que está seleccionado porque va a aparecer seleccionado desea crearlo tablas y además de eso va a haber una casilla que pregunta mi tabla tiene encabezados si usted ve que la esa ese cuadrito de mi tabla tiene encabezados no tiene chequecito es porque por defecto excel entiende que no hay encabezados pero en nuestras tablas debemos de marcar esa opción porque todas nuestras tablas deberán de llevar encabezado si una vez que le demos clic a la opción sí o ok o aceptar entonces vamos a poder de ahí seleccionar estilo de tabla y también agregarle la opción de filtro además podremos añadir ya sea las filas y columnas adicionales de ser necesario entonces ahí eso va a depender ya de usted ok si quiere agregarle si quiere agregarle o no ese tipo de elementos entonces se ajusta el diseño y el formato de la tabla según mi criterio verdad y podemos cambiar el fondo de la tabla aplicar fórmulas a celdas y agregar gráficos que eso como les digo lo vamos a ver casi al final de esta semana cuarto si muy bien vamos a empezar con la demostración entonces verdad y vamos a ver acá fíjense bien yo tengo ahorita esta este rango miren si vamos a completar el rango bueno voy a voy a sacarle una copia por acá si por acá lo vamos a ver ok vamos a agregar una copia ok está bien ahí aquí es el que si tienen por eso les pido que entren unos minutitos antes por si el equipo aparece que necesita actualización verdad por acá ya tenemos un caso bueno pero ya lleva el 28% a ver si logra si se logra incorporar muy bien entonces le voy a sacar una copia para posterior verdad entonces pero vamos a trabajar primero con el de arriba ok miren tengo esta tabla la voy a trabajar obviamente manualmente esto sería igual a esto vean aquí lo tendría que arrastrar miren si luego le doy autosuma autos eh no sé por qué me da este error aquí autosuma y autosuma si ok y estos dos deberían de sumar 22.309 con 37 eso suma vaya miren aquí le vamos a poner totales entonces yo aquí vean yo lo voy a hacer manual miren como creo clic todos los bordes miren si a esto le vamos a poner negrita al centro le vamos a poner un tamaño más grande un 12 verdad a esto le vamos a poner un color bueno a esto le vamos a poner un color a esto le vamos a poner otro color y a esto le vamos a poner otro color si a eso le vamos a cambiar o sea estoy estilizando prácticamente ¿verdad? si vamos a ahí está y ahí la tengo ya hice pero esto no lo entiende Excel como una tabla entiende que es un rango de valores miren un rango de valores y sobre todo no veo ese menú que les menciono si preguntas con lo que acabo de hacer si aquí le aumente tamaño le cambié el tipo de letra le apliqué fondo verde o fondo amarillo fondo rojo y todo lo demás así ¿sí? estamos preguntas acá esto no es una tabla es un rango de valores a los cuales le hemos aplicado todos los bordes pero cuando lo vamos a imprimir mire se mira bonito ¿vea? ¿sí? se mira bonito ¿vea? ¿ok? podemos decir nosotros ah sí es una tabla porque visualmente ahora con los bordes se ve como que si fuese una tabla ¿sí? ¿preguntas? pero no ese es el tema al que venimos a desarrollar porque para ponerle bordes a un rango de celdas ¿verdad? qué chiste entonces voy ahora al rango que tengo aquí abajo miren ¿sí? y voy a hacer lo mismo solamente que lo voy a hacer mucho más rápido porque ya me tardé ¿qué? uno o dos minutos en lo que estilizaba entonces vean lo que voy a hacer clic menú insertar y aquí tabla miren o control QV entonces me dice ¿dónde están los datos de la tabla? y ahí se marcó se marcaron desde A15 hasta A21 si yo estoy de acuerdo lo dejo así y si no pues aquí me da la oportunidad de modificarlo ¿sí? de seleccionar mi tabla miren pero como es esta lo voy a dejar ahí miren ahora la tabla tiene encabezados estos son los encabezados sí entonces tiene que tener el chequecito si no se lo quito pero como yo sé que sí entonces le damos a aceptar miren vean y el estilo no anduve pensando mucho ¿sí? no estuve pensando mucho ahora voy a hacer lo que les mencioné fíjense bien vean acá arriba ¿qué me apareció? ¿alguien me puede decir qué apareció? una nueva ¿qué son ahí arriba? las pestañas las fichas o pestañas ¿verdad? entonces entonces quiere decir que acá dice el nombre de la tabla miren cómo cómo le puso Excel por defecto ¿quién ve? le puso tabla uno tabla uno correcto yo se la puedo cambiar le voy a llamar que esto se llama mi tabla productos miren y le doy enter miren ahora vean en el administrador de nombres miren y van a encontrar un mi tabla productos miren entonces ahora sí eso ustedes están viendo Excel lo reconoce como tabla si yo me salgo de ella desaparece el menú si yo le doy clic adentro vuelve a aparecer miren 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 vean sí entonces por esa razón yo sé que está este rango que ahora tengo seleccionado es una tabla sí estamos y qué puedo hacer desde este nuevo desde esta nueva ficha bueno podemos insertar segmentación resumir con tabla dinámica pero eso no lo vamos a ver acá quitar duplicados tampoco convertir el rango tampoco esto es convertirlo de regreso a la tabla anterior miren ahora ya no es tabla miren ya se fijaron la volví a convertir como a esta vean sí vean miren me vengo aquí a fórmulas y vean ya no es tabla la volví a convertir a como era antes entonces y aquí en insertar otra vez está disponible tabla miren le vuelvo a dar la vuelvo a convertir vean y ahí vuelve a aparecer diseño de tabla entonces con este convertimos el rango de celdas en una tabla normal en un rango de valores normal sí con cuál profes perdón con este botón que dice aquí convertir en rango cuando la cuando la hemos convertido en tabla mi tabla productos le voy a poner ok entonces mi tabla esta ahora se llama mi tabla productos ok también podemos exportar miren la tabla a una lista de chart point verdad solo que esto no lo vamos a ver y actualizar todo si hacemos algún cambio en alguna fórmula externa de la cual dependa nuestra tabla entonces le podemos dar actualizar y los cambios se van a ver inmediatos luego tenemos las opciones de estilo y estilo de tabla vaya por ejemplo me voy a ir primero a estilo de tabla y luego me quedo con lo demás miren yo le puedo cambiar el estilo miren vean permítanme oh permítanme es que como quedó quedó como como se llama quedó con el formato anterior permítanme si le voy a pegar permítanme permítanme donde está uy donde está ah aquí está ok pero lo vamos a convertir en ok muy bien vaya entonces voy a dar clic acá y le voy a dar insertar tabla miren si aceptar todo esto todo esto es contabilidad verdad y esto también muy bien bueno entonces lo que les estaba mencionando es que aquí ya le cambió mi tabla productos verdad entonces ahí lo vamos a poder hacer entonces veamos si ahora podemos cambiar miren vean al darle clic se hacen efectivos los cambios vean miren y ahí podemos escoger el que mejor nos parezca ese está bonito miren si ok entonces aquí tenemos el total general esto lo hicimos a través de una fórmula ahora quiero que se fijen ahora ya pasando de los estilos vamos a opciones de estilo de la tabla ahorita tiene marcados dos opciones de los no perdón tres opciones de los siete que están acá voy a explicar uno por uno el primero activa y desactiva la fila de encabezados miren veamos clic que hizo ahí desactivo los encabezados oculté los encabezados y ahora los vuelvo a a mostrar miren solamente que en este caso el uso del del encabezado si es importante ¿verdad? ahora el otro filas con bandas dice muestra filas con bandas en las que las filas pares tienen un formato diferente a las filas impares por ejemplo miren acá tenemos que el este es una fila impar miren la fila par es diferente impar par impar par todos los impares y todos los pares vean entonces eso me permite a mí leer entre líneas ¿sí? porque ah voy en chocolate los gocitos de goma panes escocés sir ronillas con es tarta de azúcar y galleta de hecho cuando sea para evitar que yo me pueda perder en una línea y terminar diciendo otra cosa que no es entonces para eso son las filas con bandas pero bien se las puedo quitar o se las dejo activadas miren y el último el botón de filtro vean ¿sí? se lo puedo poner y se lo puedo quitar ¿sí? ahora vamos con primera fila de columna muestra el formato especial para la primera columna de la tabla o sea la de la primera de la izquierda miren se fijan que cambió el estilo ¿sí? ahora si lo volvemos a quitar vuelve a hacer a tener la misma el mismo estilo que las filas ¿vean? ahora veamos última columna miren ¿vean? ¿sí? y columna con bandas miren ahora aquí las bandas están una columna tiene todo en azul la otra está intercalada la otra en azul y la otra intercalada y así evitamos podemos leer más fácil entre líneas ¿sí? muy bien esta esta se la vamos a quitar ahora voy con las filas de totales miren le voy a dar un clic y vean lo que sucede con la tabla miren ¿sí? se le agregó que una fila que contiene unos botones miren y que contiene estos botones ya lo vimos en la teoría miren ninguno promedio recuento contar números el máximo el mínimo la suma hasta ahí me voy a quedar ¿sí? entonces vamos a dejarlo ahí en suma pero yo bien la puedo cambiar a promedio entonces este es el promedio de los productos ¿vean? ¿sí? o el recuento miren son seis productos ¿sí? o contar números igual son seis o el máximo o el mínimo miren pero en este caso yo necesito el total ¿vean? entonces cambio a suma miren y me da veintidós mil trescientos nueve con treinta y siete dólares ¿sí? pero miren yo también puedo sacar de T1 y de T2 ¿vean? suma y suma ¿vean? y sumados esos dos me dan veintidós mil trescientos nueve con treinta y siete centavos ¿vean? ¿preguntas? ¿preguntas? todo bien ¿preguntas? vaya ¿quiénes lo están haciendo conmigo? ¿quiénes han ido conmigo? a ver les voy a dar un minutito para que lo lo empiecen a armar por favor ok hagámoslo muy bien fíjense que con la herramienta si tienen activada si tienen activada la herramienta formulario vean lo que sucede acá yo me vengo para acá le doy herramienta formulario y aquí me aparece miren ¿sí? entonces yo puedo agregar por ejemplo rompope no sé si lo voy a escribir bien rompope ah sí rompope el T1 vale eh quiero ver voy a poner precio bajito 145.67 y le van a agregar un precio de 89.60 mira cuando le dé enter vea lo que sucede sí se agrega ah perdón creo que le vamos a dar no le di nuevo nadie me dijo ¿sí? ajá solo sustituyó rompope 145.67 y luego 89.60 vamos a poner ahora le damos enter miren sí y se agrega al final y obviamente que va pasando con los números con los subtotales también se van sumando actualizando ¿verdad? por eso es bonito trabajar con esto porque miren yo me puedo venir para acá y darle acá ¿sí? pero si le doy nuevo por ejemplo le pongo lo mismo rompope miren miren lo que pasa con ¿qué pasó con 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 los elementos con los otros elementos permítame vean T1 T2 veamos no los estoy tomando como es miren ah hoy sí nuevo miren pero miren no me deja escribir ni en T1 ni en T2 sí entonces la ventaja de la tabla inteligente así que no tiene derechos de autor todavía pero yo lo dije sí preguntas acá con la con el ejercicio ok el rompope Edwin si se ha comprendido Reina Alma sí está todo bien ok ya habían usado esta herramienta con el nuevo Excel no ok aquí le podemos cambiar la presentación miren sí nos venimos al diseño de tabla miren este está bonito también tiene tres capas tiene modo oscuro modo medio y el modo claro miren ven como mejor le parezca ven este está bonito también miren este sí y en segundos le cambio el estilo o sea no no tengo ni que seleccionar solamente basta con con estar en una celda como para hacerlo sí solamente eso basta quien vaya terminando me avisa por favor sí ya terminé ok Karen esperemos ahí un momentito en lo que otros compañeros vayan terminando el ejercicio no es muy largo verdad y pueden hacer la práctica los que puedan mándenme una captura ahí al chat de zoom por favor no al whatsapp al chat de zoom por favor no al Sí, creo que es parecido al rompope, pero es a base de café, creo. Está escuchada esa bebida. ¿Preguntas? Me lo mandaron al WhatsApp, pero bueno. Ahí estamos. Qué rápido, don Virgilio. Y si vas. Le estamos metiendo ahí el pedal, como dicen. Muy bien, le quedó bastante bien. Excelente. Excelente, muy bien. Bueno, rápidamente voy a hacer la demostración dos. Ah, ok. Está bien, no hay problema, Karen, no hay problema. Aquí es bien fácil lo que voy a hacer. Miren, en esta ya tengo las ventas. Sí, tengo las ventas hasta mayo, tengo la sumatoria, tengo las proventas, o sea, el promedio de ventas y solamente se falta el sueldo y el código. Esto lo va a llenar usted. Pero miren, para convertirlo en tabla dinámica, en tabla inteligente, perdón, menú, insertar, tabla. La tabla tiene encabezado, sí, le damos a aceptar, miren, sí. Y eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que va a gestionar usted acá? El, los subtotales. Quiero el subtotal de total de ventas y el del promedio ventas, ok. Este para que lo practiquen también. Este está fácil. Ahí le terminan de poner los sueldos y le inventan los códigos. Y la tarea de hoy es esta. Miren, ahí van las indicaciones, ok. Dice, realice las siguientes tablas. Ojo, son dos. Esta y esta, miren. Realice las siguientes tablas dentro de esta misma hoja. Aplicando tabla desde ficha insertar, grupo tablas, opción tabla. Una vez creadas ambas tablas, borre las imágenes. O sea, va a eliminar estas dos imágenes y estos textos que corresponden a la indicación. O sea, que al final usted me va a dar un archivo con estas dos tablas aquí, ok. Estamos con la tabla siguiente, que es esta. Cambiar el tipo de moneda a dólar. Aplicar tabla a dicho rango de valores. Aplicar sumatoria por debajo de la tabla. Según lo que vimos acá, ok. ¿Se comprende lo que es la tarea de hoy? Sí. Bien sencillita, ¿verdad? Así es que recordarles a ustedes de que espero ya hayan subido el archivo de la tercera semana al Drive, ¿verdad? Eso no tengo que estarse lo recordando. Ustedes ya saben de eso al final de cada semana, ¿verdad? Entonces, el último archivo lo van a mandar el día martes 28. Le voy a dar hasta el jueves para mandarle. Es decir, le voy a dar dos días de gracia. Y el viernes voy a estar mandándoles un enlace para que lo llenen aquellos que mandaron los ejercicios, ¿verdad? Porque voy a necesitar su correo electrónico. Yo tengo uno acá, pero necesito el personal, ¿ok? Así es que preguntas. El procedimiento es muy, muy sencillo, mira. Sí. Profe, y para subir al Drive la semana tres, ¿hasta cuándo tenemos? Hasta mañana. Bueno, se suponía que hasta hoy, porque ayer finalizamos la semana tres. Sí, pero voy a empezar, voy a empezar a revisar mañana, mañana en la mañana. Así es que tienen ese tiempito. Creo que como a las diez voy a empezar. Así que tienen hasta las diez para subir el archivo. Solamente lo suben, ¿verdad? Terminan este ejercicio, perdón, el ejercicio de ayer, si no lo terminaron, y lo suben a la plataforma, ¿sí? A la plataforma del driver, perdón. No se vayan a confundir ahí con la plataforma de inglés corporativo. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran ver? Ah, rápidamente lo que le había mencionado a don... ¿Quiero ver? Voy a revisar en mi área de instructor. Administrador de estudiantes y el libro de... ¿Don Víctor fue o don... ¿Quién fue? Perdón. Virgilio Morán. Ah, don Virgilio, ¿verdad? Veamos. Para el alma, estamos bien. Hasta avanzó, ya avanzó a la semana tres. Ana María, ¿está por acá? Ana María, hay que revisar la semana tres. No la ha terminado todavía. Ya la tiene que tener finalizada. Ana Verónica, estamos bien. Inclusive, ella hizo las cinco semanas. Ella ya terminó prácticamente el curso, ¿verdad? Armando de Jesús, estamos bien. Solamente que la semana tres no la ha terminado, Armando. ¿Está por ahí? Claudia Marisol, ¿está por acá? Veamos, Claudia. No está, ¿verdad? Pues sí está, bueno. No, no está. Si lo voy mencionando, me dice aquí hola, porque solo estoy viendo. Dagoberto, Alexander. Aquí estoy. Aquí estoy, profesor. Muy bien, aquí tenemos, está el 75%, vamos bien, ¿verdad? Con el examen, ahí estamos, lleva el 53%, solo falta terminar la semana cuatro y el examen final de medio, de fin de curso. Bueno, Dani, Diana Maribel, ¿se encuentra? No, ¿verdad? Ella todavía no ha hecho la semana tres. Edwin, Mauricio, vamos muy bien. Aquí está. Al igual, al igual, al igual que Fátima y Henry, ¿Edgardo? Yo estoy, profesor. Ok, Henry, muy bien. Henry, 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 aquí estamos. Luego tengo a Jonathan. Jonathan, le falta la, la tercera semana a Jonathan. ¿Qué ha pasado ahí? Sí. Hay que, hay que completar. Hay que completar los, los laboratorios, ¿verdad? Porque no quiero que me le vayan a estar llamando la atención, vaya. José Santana, don José Virgilio, ¿estamos bien? Don José Virgilio, que preguntaba, aquí me, aquí me aparece al 100 los tres, las tres semanas, estamos bien. Pero, ¿por qué me aparece en el avance que voy menos del 80 por ciento? Sí, va menos del 80 por ciento. Me imagino que es esto lo que usted está viendo, mire. Y ya, ya me tengo que ir. Este es el que está viendo al menos del 80. Pero este, este va a ir creciendo conforme usted vaya terminando. Cuando haga la semana cuatro, este tiene que subir al 100 por ciento. Si llega al 100 por ciento en la semana cuatro. Ok. O sea, este, este setenta y cinco y este cincuenta y tres van a ir creciendo, ¿verdad? Vaya, si termina la semana cuatro, bien, con un 10, este del, del HW promedio le va, le va a llegar al 100. Y si sacan el final 100, este cincuenta y tres directamente se va a ir al 100. Ok. ¿Estamos? Sí, estamos. Muy bien, entonces los voy dejando porque me voy, me veo con el otro grupo, así que voy a tomar captura, así que vayan, por favor, preparándose. Y ahorita les digo cuando les tomo la captura, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos? Veamos. Ay, voy a quitar los chat porque no me. Veamos. Ahí veinti, habemos veinte personas. ¿Listos? Uno, dos y tres. Muy bien. Nos veríamos el día de mañana, ¿verdad? Para continuar acá con la semana número cuatro, así que muchas gracias por su asistencia. Feliz noche y bendiciones para todos. Feliz noche, profesor. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.